Bueno, sus preguntas, lo que quieran, que nos quieren decidir. Hola, bien, muy bien, jugando ya, tengo rato, pero voy ya, pero bien, en Cartagena, pasando la delit. ¿Qué dice Libancho? Mira, tiki, tiki, chachos, taca. Mira, 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 no tengo el copete, mi copete, ¿dónde está mi copete? Aquí está Las Vegas, la ley del corazón, para todo el mundo. Es por una ley y buena causa. Una ley en Vegas. Una ley en Vegas sin ley. O una ley para la buena causa. O la Vegas con ley. No, sin ley, no. Una ley. Corazón, con corazón. Exacto. Lo importante es ya con el corazón. La ley. Ya no, la invitación es la ley del corazón. No se pierdan la ley del corazón, 28 de noviembre, la van a disfrutar a montón. Muchos casos, muchos actores invitados por Canal RC. Muchas gracias. Muchas gracias.